La espera terminó, este verano no es en 3D Muchos se preparan para el fin del mundo Pero estos peluches se preparan para su próximo show De los creadores de Diosa Canales, la Lina Morillo en High Definition O HD Palos Panas Dedicación Coraje Fantochería Belleza Mucha más belleza Concentración Y todos los adjetivos que terminen en ON Dejando en ridículo a Isaac Newton Y a Jean-Claude Van Damme Este viernes 16 de marzo No vayas al cine Ve al Restaurant Benguet del Hotel Mediterráneo A las 9 de la noche Y disfruta de la primera presentación del año Del Kumana Comedy Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!